Música que llena mi corazón Música que llena mi corazón Puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te abro, Señor Ya no quedo en duda sin mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Hasta la locura te abro, Señor Ya no quedo en duda sin mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Oye mi hermano, alabo al Señor Porque él vive conmigo Con unción celestial Alabo Con sentimiento Musión celestial Me puede faltar todo en la vida Toda la vida, me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Hasta la locura te amo, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor La, 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 la Y vamos amando mi hermano ¿Y sabes quién es? Un son celestial que lo digo yo Y Gary, estudio Hay un swing del mundo diferente Reinventando la música A los católicos nos llaman loco, loco y que los martines rojos Por predicar la palabra del Señor Me dicen loco enamorado Loco enamorado Bueno sí Bueno sí Así que saludos mis hermanos Los que nos están visualizando Así que bendiciones Muy buenos días Para cada uno de los hermanos Que nos están visualizando A través de producción Esto Así que saludos cordiales Para cada uno de mis hermanos Que ya nos están visualizando Muy buenos días Para cada uno de ustedes Mis hermanos Que nos están visualizando Muy buenos días Saludos para el amigo Jonathan Alonso Muy buenos días Mi amigo Jonathan También para César Castro Buenos días Para cada uno de los hermanos Que ya se están conectando A través de producción Estola Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Muy buenos días Así que mis hermanos Mis hermanos Como amanecieron El día de hoy Domingo 22 de mayo Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando A través de producción Estola Así que saludos cordiales Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Mis hermanos Que nos están visualizando A través de producción Estola Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Que ya nos están visualizando Buenos días Como amanecieron Queremos saludar A la familia Juárez En la Unión Americana Que hoy estamos Desde acá En la casa de habitación De los hermanos Que están allá En la Unión Americana De la familia Juárez Hoy será una gran inauguración De esta casa Que tenemos por acá La gran inauguración Y acción de gracias De la familia Juárez Y también por la tarde Habrá un cumpleaños Así que bendiciones Mis hermanos Los que nos están visualizando Los que nos están visualizando A través de producción Estol Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Que ya están conectados Con nosotros A través de producción Estol Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Mis hermanos Que nos están visualizando Así que muy buenos días Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando En esta hora Del día Así que muy buenos días Para cada uno Que ya nos están visualizando Saludos cordiales Ya que la actividad Empieza de 9 de la mañana En punto Nos queda 18 minutos Para poder saludarlos A cada uno de ustedes Que nos están visualizando Allá en la Unión Americana A todas las familiares Los amigos Que se encuentran Allá en Estados Unidos Para Marcos Tol Cortés Saludos cordiales Para José Isidro Tol Cortés Que está allá En el estado de Luciana Así que bendiciones Para ellos También para mi hermano Marco Tulio Riquiá Gutiérrez Que está allá Desde Providence También para Víctor Víctor Manuel Nass También que está allá Desde Providence Así que saludos Para todos los hermanos Que ya se están conectando A través de Producción Estol Así que saludos cordiales Para cada uno de ustedes Nos dice por acá Jonathan Alonso Nos dice Vamos a ver Que nos dice Su comentario Buenos días Mario Buena transmisión Estoy viendo acá Desde New Jersey Si y buen provecho Para todos los que están Desayunando Así que bendiciones Amigo Jonathan Así que muy buenos días Para ti hermano Jonathan Gracias por estar Visualizando La página De Producciones Tol Así que buenos días Para cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando A través de En esta hora de la mañana Así que buenos días Así que buenos días Para cada uno de ustedes Esta hora de la mañana Así que bendiciones Bendiciones para cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes Están viendo en casita Tommy López Al Conapa Así que buenos días Así que buenos días Así que bendiciones Para todos los hermanos Así que bendiciones Así que saludos a la familia Ramos Ramírez Así que bendiciones Gracias por estar Visualizando La página De Producciones Tol También para Angélica Reynoso Nos dice Hola Hola Un saludo Para mi familia Nos dice por acá Para mi familia En Shecruz Así que así es Mis hermanos Así que saludos Para toda la familia Hoy nos encontramos Desde Shecruz Estamos cerquita De Chixquiná A todos los hermanos De Chixquiná Así que bendiciones Para cada uno de ustedes Que ya nos están visualizando Nos dice por acá Manuela Ambrosio Buenos días Nos dice Un saludo para ti Y un saludo Para mi cuñada Ana Castro Y María Ortiz Estoy viendo aquí En Chixquiná Así que bendiciones Manuela Ambrosio Sube con nosotros Aquí Estamos cerca De donde tú Estás acá En Chixquiná Así que bendiciones Les invitamos Para que se acercan Acá con nosotros Porque habrá Cumpleaños Después de la tarde Así que bendiciones Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando Muchas gracias Por su sintonía Por estar viéndonos Para Gregorio Juárez Lo dice Hola buena transmisión Y ya lo estoy viendo Provecho para toda la gente Así que bendiciones Para todos los hermanos Que nos están visualizando A través de Producciones Toll Así que saludos Cordiales Para cada uno De ustedes Ya que hoy Va a participar El coro Virgen de Candelaria Así que bendiciones Ahí está El amigo Julio Así que bendiciones Para el amigo Julio El que va a coordinar En este día El amigo Julio Solís Así que bendiciones Para el amigo Julio Él estará Coordinando Estas actividades Acá Desde Shecruz Joyabaj Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Que nos están Visualizando A través de Producciones Toll Así que saludos Cordiales A la distancia A todos los hermanos De la Unión Americana Saludos Buenos días Gracias por estar Visualizándonos Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Que nos está Visualizando Nos dice por acá Morales Juanita Nos dice Hola Buena transmisión Así que gracias A la hermanita Que nos ha Enviado su comentario También para Domingo Larios Nos dice Saludos Para ti familia Y para producciones Todos los saludos Para el hermano Isabel Rarios De Piedras Blanca Muculique Así que bendiciones Gracias Por tu comentario Así que muchas gracias Les agradecemos A cada uno De ustedes Que nos está Visualizando A través de Producciones Toll Ya que estamos A través de En vivo Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Mis hermanos Que nos están Visualizando Gracias por estar Visualizándonos Como la página De Producciones Toll Estamos acá Desde Shecruz Joyabaj Cerca de Chichiná Y también A una distancia De Cruz Chich Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Que nos están Visualizando A través De la página De Producciones Toll A los hermanos En Estados Unidos En especial A la familia Que nos ha Invitado Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Que nos está Visualizando A través de producciones Así que saludos Cordiales Cordiales Para cada uno De ustedes Mis hermanos Que nos están Visualizando Hoy estamos En la inauguración Nos dice Por acá Antonia Marisela Velázquez Saludos Para todos Buena transmisión Así que muchas gracias Marisela Velázquez Que nos está Visualizando A través de producciones Toll Así que muchas bendiciones Para cada uno De ustedes También para Sindilares Nos dice Bola Buenos días Buena transmisión Saludos Y bendiciones Aquí estoy Viendo En San Luis La Comunidad Así que saludos Para los hermanos De las De San Luis La Comunidad Hace poco Estuvimos allá Con los hermanos De San Luis La Comunidad Así que saludos Cordiales Para cada uno De ustedes Que nos están Visualizando A través De las distintas Plataformas Digitales Como es Las redes Sociales Gracias Por estar Visualizándonos Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Que siempre Nos visualiza Y siempre Nos comentan Gracias por ese Apoyo Que siempre Están con nosotros Es gracias A ustedes Que nosotros Podemos hacer Transmisiones Si no fueran Por ustedes Mis hermanos Que nos ayudan A salir adelante Como es Comentar O compartir Nuestra transmisión Nos ayuda A llegar A más personas Y nos ayudan También para Bendecir Más personas Así que bendiciones Bendiciones Para cada uno De ustedes Que nos están Visualizando Les agradecemos Bastante Y que Dios Les ayude A cada uno Lo que ustedes Están haciendo En especial A los hermanos Que están allá En Estados Unidos Yo creo Que están haciendo Un gran esfuerzo Por estar allá En la Unión Americana Por salir Adelante Por Por tener Un buen futuro O darles Un buen futuro A sus familias Por eso Por eso Dejaron Su familia Dejaron Su hogar Para ir Allá En la Unión Americana Para prosperar Acá en Guatemala Así que bendiciones Ustedes que están Allá En Estados Unidos Que han luchado Para irse Allá En Estados Unidos Sabemos Que allá En Estados Unidos No es fácil Se trabaja Día y noche Pero por Gracias Por el esfuerzo De ustedes Que cada familia Se ha superado Acá en Guatemala Así que bendiciones Y siempre Con cuidado Mis hermanos Siempre con cuidado A la hora De salir Así que bendiciones También para Santiago Velásquez Hola Nos dice Así que muy buenos días También para Magdaleno Batz Así que saludos Ayer estuvimos allá Desde Chua Siquiel Ahí hay familias Batz Así que bendiciones A los hermanos De Chua Siquiel Canilla Que nos está Visualizando También También saludos Para Mari Pérez Nos dice Hola Buenos días Buena transmisión Saludos Así que muchas gracias Mari Pérez Acá le saluda Mario Gutiérrez Así que bendiciones Desde Pericón Chuaquenum Le saluda Mario Gutiérrez Así que saludos Cordiales Para cada uno De ustedes Que nos visualiza Mis hermanos Acá le saluda Mario Gutiérrez Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Ya que Juan Tol Nos encuentra Por acá Se fue En otra Transmision Ya que el día De hoy Tenemos doble Transmisión El otro equipo Se dirige Hacia Parlache Joyabaj Allá está El otro equipo De producción Estol Para llevar Las distintas Actividades Que los hermanos Están realizando Así que bendiciones Cordiales Para cada uno De ustedes Ahí vemos Las mazorcas Mis hermanos Las mazorcas Las semillas En nuestros abuelitos Antes pasados Así lo hacían Así las semillas Así que bendiciones Para la familia Que está en Estados Unidos También para Mariana Eudalina Eudalina Cetino Nos dice Hola saludos A mi gente De Chichquiná Y de Xecruz También Y a mi familia Que están allí En la fiesta Saludos Mi amigo Pedro Ramos Y su esposa También José Falarios Estoy viendo Aquí en Cactus Texas Así que bendiciones Para la hermana Que nos está Visualizando Desde Cactus Texas Así que bendiciones Gracias por estar Visualizándonos La página De Producciones Todo Así que saludos Cordiales Para cada uno De ustedes Mis hermanos Gracias por estar Visualizándonos Aquí estamos Enfocando Lo que es La casa Ya en breves Minutos Vamos a Enfocar Con las tomas Aéreas Del drone Ya que ahorita Estamos cargando El avioncito Para ir Enfocar Todo el lugar De Xecruz Así que bendiciones Cordiales Para cada uno De ustedes Que nos visualiza Y les invito Para que se queden Pendientes La transmisión Porque habrá Mucha sorpresa En este día Así que bendiciones Para cada uno Que ya nos están Visualizando A través de Producciones Todo Así que saludos Cordiales Nos dice por acá Jacinto Larios Buenos días Hermano Mario Saludos Desde Vamos a ver Por acá Montegori Alabama Nos dice por acá Es que nos cuesta El inglés Así que bendiciones Para el hermano Jacinto Larios Desde Alabama Nos está visualizando Nos dice por acá Presente Aquí viendo A todo color Así que saludos Mi amigo Jacinto Larios Desde el estado De Alabama Así que bendiciones Mis hermanos Que nos está Visualizándonos Así que muchas bendiciones Para Mari Cortés Saludos Mari Cortés Nos dice Hola Mario Buena transmisión Saludos 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 Y bendiciones Gracias Mari Cortés Muy buenos días Como amaneció Ya está en Shoy O donde está Mari Cortés Creo que ya está En Shoy La Mari Cortés Así que saludos Saludos Mari Gracias por estar Saludándonos Así que bendiciones Para cada uno De ustedes Así que saludos Cordiales a todos Mis hermanos Que nos está Visualizando A través de producción Para María Cayetano Así que bendiciones Para Fernina Pérez Francisco López Gracias por estar Visualizándonos A través de producción Estol Creo que mis hermanos Los hermanos Ya van a iniciar Con la oración Inicial Creo que vamos a ir Con el audio De la De la actividad Mis hermanos Estos fueron Los saludos Para cada uno De ustedes Que nos están Visualizando Creo que Vamos a ir Con el audio De la actividad Mis hermanos Vamos a verificar Vamos a verificar Por acá Para ir Con el audio De la actividad Así que bendiciones También nos dice Frankie F Pablo Nos dice saludos Buena transmisión Aquí estoy viendo En Chorashach Así que saludos Para el amigo Franklin Pablo Desde Chorashach Nos está Visualizándonos Vamos a ver Por acá El audio De la actividad Creo que Mi hermano Vamos a dejar El audio De la actividad Gracias Por sus comentarios Mis hermanos Les agradecemos Por sus comentarios Vamos a dejar Con el audio De la actividad Porque ya Van a iniciar Los hermanos De la actividad Nos dice Vamos a dar El último saludo Para la hermana Que nos ha Mandado su saludo Se tomó su tiempo Para saludarnos Eso les agradecemos Mi hermano Por tomarse Un tiempecito De escribirnos Así que bendiciones Vamos a saludar A la hermanita Que nos ha Mandado un comentario Para no quedar Para no quedar Mal con ellos Kevin Juárez Nos dice Kevin Juárez Gracias por tu comentario Buenos días Producciones Saludos Para mi mamá Manuela Velásquez Y para mi papá Manuel Juárez Y saludos A mi suegro Miguel Juárez Y mi suegra Magdalena Buena transmisión Estoy viendo Desde Nebraska Así que saludos Para Kevin Tal vez es Nuestros patrocinadores Que están en Estados Unidos Que nos han invitado Así que saludos Kevin Gracias por estar Viéndonos A través de Producciones Saludos Cordiales Creo que ya empezó La actividad En este lugar Vamos a dejar Con el audio De la actividad Mis hermanos Así que para Dylan Villasipián Gracias por las estrellas Cristian Gómez Hola Bendiciones Producciones Sol Así que gracias Y vamos con el audio Mis hermanos Muy bien Bien Bajanim Ya Obquí Escale Poch Lali Bien Maldiós Ne Pa Obquí Ud Hörstil Ud También Xpil Nk Kulik Y Mal Va Familiar Y Corral Ud seule Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 venido. venido cristiano vamos jubiloso adorar a Cristo al altar de Dios venido cristiano vamos jubiloso adorar a Cristo al altar de Dios ¡Y. ¡Yo soy el camino! Y os voy la verdad Y os voy la vida Lo dice el Señor Venido Cristiano Hoy vamos jubiloso A donar a Cristo Al azar de Dios Venido Cristiano Hoy vamos jubiloso A donar a Cristo Al azar de Dios ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? poniéndome en su cruz, que a ti mismo sea Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Adorar a Cristo, al altar de Dios! ¡Venvido a Cristiano, hoy vamos jubiloso! ¡Adorar a Cristo, al altar de Dios! ¡Gloria sea el Padre! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Y al divino Espíritu! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Gloria sea el Padre! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Y al divino Espíritu! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Gloria sea el Hijo! ¡Venvido a Cristiano, hoy vamos jubiloso! ¡Adorar a Cristo, al altar de Dios! ¡Gloria sea el Hijo! Infinitamente silabado, mi Jesús sacramentado Infinitamente silabado, mi Jesús sacramentado Infinitamente silabado Infinitamente silabado, mi Jesús sacramentado 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 y en la recuadra el cántico tiene que ser en la dios que es porque es la de dios que ya vi la escuela es presente charlamado por eso la corral y también que es la de que va a encantar se puede que la ciudad yo soy que la ciudad atleta la de estados unidos hermanos para la mañana la actividad que la ciudad y están el arrivada reliejor del al el en la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a escuchar la palabra de Dios. con mucho de corazón y con mucho de corazón y con mucha alegría podemos sentarse y escucharnos la palabra del Señor. Lectura del libro de Ajeo. Capítulo 2, versículo 3 al 9. ¿Vive todavía? ¿Vive todavía entre ustedes alguien que hayan visto esta casa con el esplandor que tenía? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece una cosa significante? Sin embargo, a ustedes les digo, Zoribabel, Osué y a todos ustedes que son el pueblo del país, que no se desanimen, pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. Palabra de Yahvé de los ejércitos, no tengan miedos, porque mi espíritu está entre ustedes. Esto dice Yahvé, dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, los mares y los continentes. Dice Yahvé, sacudiré a todas las naciones y todos sus objetos preciosos y vendrá a parar aquí, dice Yahvé. A mí el oro, a mí la plata, dice Yahvé de los ejércitos. La fama de este templo será mucho mayor que la de anterior. Y en este lugar yo entregaré la paz, dice Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Salmo 127 Si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los anmañiles. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigilan los guardianes. En vano os levantéis temprano y después retraecéis el descanso, los que coméis pan con fatiga, si los da a su amado mientras duermen. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Padre Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio Mateo, su capítulo 7, versículo 24 al 27. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las pone imprácticos, será como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra en aquella casa. Pero ella no cayó, porque está cimientado sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las pone imprácticas, será como el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra en aquella casa y cayó. Y fue gran su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, que chalala entonces. En primer lugar, A través de la familia. Copa de Estados Unidos, Gregorio Juárez Velasco, Martín Arralios Gómez, Brian Juárez Jalios, ¿y qué? ¿y qué? Y también Martíos, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Tengo un año por el río, ¿y qué? 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 Mientras más de una de las familias, de las novedades sería una gran llegada. Los recolsos y bajos y bajos y bajos. Pero si nos decimos sobre los 90. Que nos decimos en un K dress. ается ayer. Esta persona le dijo que él no lo le dijo. Es que cuando ellos en el mundo se llevan a mirar a mi espelho y a mi espelho deань, pues a mi espelho de mi espelho, las veinticinco, veinte de cuatrocientos las veintiocho de seiscientos entonces bien, entonces la lectura primero que van a construir que van a construir un templo que van a construir que van a construir la palabra de Dios que van a construir y también yo me acuerdo Entonces, el sacrificio y el templo. para el templo. Cuando se acercó en el tiempo cuando se acercó en el sacrificio entonces se acercó en todo el sacrificio. Por eso nos invitamos a acercar. Cuando se acercó en la oración pero se acercó en el tiempo. Cuando se acercó en el tiempo pero se acercó en el tiempo el tiempo si acercó en el tiempo que se acercó en la oración la acción de gracia. Cuando se acercó en el tiempo él no le da nada. Pero no se acercó en el tiempo sino para tu vida, no para tu becín, no para tu amigo. Y también cuando se acercó cuando se acercó en el tiempo él no le da nada, no le da nada, no le da nada, no le da nada. pero no nos vamos a detener más que la gente la está dando un edge en este vídeo, ni siquiera en todo el video. La gente se lo han decidido en hacer los materiales. La gente le dice que es que es la que se sabe cuando ella dice que es lo más grande. Ingole, digamos, que se va a dar la mente, que si se lo la juta, que es lo mejor. Y en este vídeo no nos vamos a dar la mente, que no nos vamos a dar la mente de él. Así que ya le decidimos con ella. la misma manera en que se dibuja. Jesús, en mí no hay otra palabra. No lo piensa que se necesita, sino que se le hace el que sí, y de esa palabra, para que no se le sienta una palabra porque se les hace que se celebraran Dios a través de esta casa Dios a través de este proyecto también hay un grupo que instrumentos es una aventura Dios a través de esta casa Dios a través de esta casa con el esplendor que tenía que es lo que ven ahora Dios a través de esta casa 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Así que bendiciones y también a todos los hermanos desde la Unión Americana, saludos en diferentes estados, en el estado de Alabama, también en el estado de Texas, también Oklahoma, también visualizar. Así que saludos para todos. Y un saludo para el, un saludo para Julio Solís y buena transmisión. Saludito, Julio, así que Dios que tome decir, pues el hermano, saludos. También como dijo el hermano Jonathan Velazquez, saludos aquí viendo en Ohio, saludos el conjunto Virgen de Candelaria. Así que bendiciones en tu vida, mi hermano Jonathan Alonso, correcto desde el estado de Ohio. Saludos hermano Jonathan, siempre visualizar como siempre donde quiera. Así que saludos. Así que saludos desde el Ohio, pues Dios que tome bendecir. Y también saludos a la Virgen de Candelaria. Así que saludos a la Virgen de Candelaria, Dios que tome bendecir. Así que también Cupicoche, María Alonso Cupicoche, muchas bendiciones para todos, hermanos, hermanas y buen provecho. Gracias hermana María, pues a la Virgen de Candelaria, pues a la Virgen de Candelaria, bendiciones a toda la comunidad, a todos los hermanos. Y también Cupicoche, buen provecho, hermanos. Y también Cupicoche, Eddie Gutiérrez, Cupicoche, saludos a los integrantes del Coro Virgen de Candelaria. Así que bendiciones al Coro Virgen de Candelaria, como siempre. Así que Dios que tome bendecir, que a todos los integrantes del Coro Virgen de Candelaria, porque es la segunda parte, que es cumpleaños, que es 55 años. Entonces al ratito, Cupicoche, cumplir años, pero al ratito, tal vez un rat, tal vez un rat, o pasteles, que son preparar para la familia, yo sé que coleg. Así que bendiciones, que es cumpleaños, 55 años de vida, que Dios. Segunda parte, también Cupicoche, el hermano Cupicoche, Cupicoche, el hermano Cupicoche, desde Gaimo, Oklahoma. Cupicoche, saludos a todos. Bien, buen provecho, viendo aquí en Gaimo, Oklahoma. Bendiciones en tu vida, mi hermano. Cupicoche, desde el estado de Oklahoma. Mateo Chávez, para que sea igual, visualizar Dios que a tu hermano bendecir, hermanos. También el hermano Marcos Castro, Cupicoche, saludos, Juan Chávez, buena transmisión. Así que quiero saludar también el hermano Juan Tol, Sharmal Rechanim, Chenguyaco, transmisión, en otros lugares. Areva Dios, Juan, bendecir. Pues yo creo que Chávez, ya coge en comentario, pues Dios, Juan, bendecir, el hermano Juan Tol. Así que también Cupicoche, el hermano Juan Ángel Jimón López, Cupicoche. Saludos especiales para mis familias que se encuentran en los Estados Unidos. Por mí y mi familia, Tomás Jimón López, Isaías López y Juan Alexandro Jimón Castro, y Martín Jimón Castro, y a todos mis familiares que se encuentren en la Unión Americana. Martín Jimón López, hermano Juan Ángel Jimón López, Juan, bendecir, mis hermanos. Y comentario, pues Martín Jimón López, que yo quiero bendecir. Martín Jimón López, hermano Juan Ángel Jimón López, Elena Cetino Cupicoche, Juana Alonso, saludos, tí, ya que chacoche, tal vez la hermana Juana Alonso, ahora que hago un saludo, pues ahora que hago un saludo, la hermanita Elena Cetino. Y también Cupicoche, también Cupicoche, el hermano, que ya que es la más 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 que los hermanos. Cupicoche, el hermano Kevin Juárez, Cupicoche, excelente transmisión, producciones, saludos para toda mi familia, buen provecho a todos mis paisanos y vecinos que se encuentran en la gran fiesta. Estamos viendo en la pantalla a todo color aquí en el estado de Nebraska. Martín Jimón López, hermano Kevin, desde el estado de Nebraska, pues yo creo que Martín Jimón, formar parte de la familia, pues así que bendiciones mis hermanos, Martín Jimón López, Martín Jimón, invitar como producciones. Y también el hermano Kevin, y también el hermano Kevin, y también saludos para los vecinos, son los paisanos de Chichkiná, así que bendiciones. Así que bendiciones, hermano Kevin, Dios que te van a bendecir desde el estado de Nebraska. Así que bendiciones a toda la familia Unión Americana, pues Dios que te van a bendecir mis hermanos. Que te van a bendecir unos saluditos más, a ver si te van a bendecir más los hermanos. Va, Cupico el hermano Mariano Zacarías, Cupico Che, saludos para las mujeres de la cocina. Que no se queman, Cupico Che, soy Marcos Pérez Zacarías, estoy viendo desde Chimusche, Chimusche, Tres Cruces, ya el hermano Mariano Zacarías, así que bendiciones en tu vida, mi hermano Mariano Chichanko Rizkoj, desde Chimusche, Tres Cruces. Así que saludo a los hermanos Chimusche, Tres Cruces, que no se queman, Cupico Che, visualizar. Bueno, que no se queman, Cupico Che, saludos para las mujeres de la cocina. Que no se queman, Cupico el hermano Mariano Zacarías, que no se queman, Cupico el hermano Mariano Zacarías, que no se queman, Cupico el hermano Mariano Zacarías, así que bendiciones, mis hermanos, Dios que te van a bendecir, que no se queman, Cupico, visualizar. Cupico la hermana Elena Cetino, Cupico Che, María Alonso Cupico Che, saludos a mamá desde Cactus, Tres Cruces. María Alonso, saludos a mamá, Cupico, desde Cactus, Tres Cruces. Así que bendiciones a tu familia, Así que bendiciones a tu familia, hermanos, pues Dios que te van a bendecir a cada uno. Como algunos a tu familia, para que jala que cubrir o coche para mí hermanos así que es la lugar y ahora ya con la culpabilidad tal vez que cojo un breve pausa tal vez pico que los hermanos la familia con eeuu tal vez cojo un pequeño pausa lleva transmisión que también como como coche con coche para el equipo de producción esto la chiquita como jugador es la yo sé que ya que no malo y no es coja las a los camarógrafos los ramos y que aquí con juan es la matriz hermanos además algo compartir este momento es algo aprovechar y saludo y si la matriz que es la dios que yo me decir si da conseguir adelante así que chanin que es la tal vez con un pequeño pausa a este pico directivo en breve momento ya cortes la que es la así que matriz matriz y bendiciones toda la comunidad a todos los hermanos que cogen pantalla es dios que yo hago bendecir que chlan los chanin que es la chacurá su papá en el cochevo a su comentario es algo aprovechar si es tan saludar hermanos entonces su chanin chacurá su papá en el coca más teos que la oportunidad hermanos si ya coche de chanin que chlan chacurá su cabí más teos más teos dos que coi chive que chal contín y bendecir en el y y y y y y y y y